Los temas que vamos a ver principalmente van a ser el rol del concejal, vamos a hablar mucho de técnicas legislativas, cómo redactar bien, mejor, para que se entienda, para que las normas puedan llegar a quien tiene que llegar, que es la población, y después vamos a ver brevemente algunos temas de liderazgo político. ¿Cuál es la importancia que tienen estos ciclos, digamos, para la formación política de los jóvenes, que el día de mañana serán ciudadanos comprometidos? La importancia es abrir un poco la cabeza y el corazón a lo público, al servicio público. Para mí me parece muy importante la iniciativa de los consejos de liderazgo estudiantiles porque hace eso, abre a la comunidad la casa del pueblo, que es el consejo liberante, la cuna de la democracia. Y cuanto más jóvenes, mejor para que tomen responsabilidad de lo que es gobernar, lo que es legislar, y lo que es dedicar sus esfuerzos a lo que es de todo, a la república. Bueno, ¿hacen este tipo de capacitaciones a lo largo de todo el país? Sí, la verdad que para mí es un honor ser parte del cuerpo de profesores del INCAP y llegamos hasta donde se inviten, vamos. Y la verdad que con mucho entusiasmo y mucha alegría de poder servir a través de la docencia a la formación política de tanta gente.